Darles las gracias a Dios por la oportunidad que nos da de estar aquí, de poder compartir con ustedes la situación difícil que nos encontramos, tanto pandemia como en las áreas de Boca del Toro, de Chiriquí, donde estamos pasando por dificultades y que, bueno, nosotros como panameños tenemos que darnos las manos todos y que cada corregimiento ya ha montado su plan de emergencia para poder estar atentos y anuentes a todo lo que se va a dar. Sí quisiera hacer un llamado de atención porque hemos estado mandando notas a ENSA y dentro de nuestro corregimiento, desgraciadamente, los postes de luz que están ubicados dentro del corregimiento, la mayoría, o por decir algo, 15 de ellos, tienen dificultades como para, a punto de caerse. La comunidad ha estado mandando notas a nuestro despacho, hemos remitido la nota a ENSA, pero ENSA no nos ha dado respuesta. Así que por este medio quiero hacer un llamado de atención a esta institución para que nos dé respuesta al corregimiento de Chilibre, ya que el día sábado cayó un poste de luz en la casa de una ciudadana y ya se había reportado este poste de luz. Hemos estado reportando cualquier cantidad de poste de luz, hemos mandado notas, pero no hemos recibido respuesta inmediata ni una persona que se haya personado a nuestra Junta a darnos respuesta sobre esto. De igual forma, para decirle a la ciudadanía y al corregimiento de Chilibre especialmente, donde una empresa está trabajando, metiendo algunos cables soterrados por la comunidad y la comunidad estaba denunciándolos, pues esta es una empresa nueva de internet o cable que están metiendo estos cables soterrados, pero que cuentan con la autorización del tránsito y de igual forma con la autorización del MOP. En el mes de diciembre, la parte donde ellos han ido picando y han ido levantando para el mes de diciembre deben estar terminándolo y deben estar pasándole asfalto a esta área. Así que es para que tengan conocimiento de lo que está ocurriendo. Otra de las cosas que quisiera decir y plantear es que agradecerles al Consejo porque en esta semana tuvimos una reunión en el corregimiento de Chilibre después de una huelga de casi más de 15 horas por el agua. Asunto que nosotros venimos manteniendo en continuo. Se dijo que se iba a formar una comisión y agradecerles pues aquí al equipo de representantes de todo el corregimiento porque somos un equipo. Si uno llora, el otro debe llorar. Si uno ríe, el otro debe reír. Aquí no hay banderas políticas. Aquí lo que hay es un equipo de ediles, de concejales que se preocupan por el bien en común de toda la ciudadanía. Así que agradecerles por esa manifestación del martes anterior en donde pidieron resoluciones, pidieron comisiones para poder darle seguimiento a lo que está pasando dentro del corregimiento de Chilibre. El corregimiento de Chilibre está siendo abatido. Ya se hizo una reunión, pero sin embargo las personas siguen sin agua. siguen llamándonos porque no tienen agua y todas están preocupadas en el lugar si están o no están dentro de los proyectos. Pues todas las comunidades están entrando en los proyectos. Es para darle respuesta de que el director del IDAM y el equipo con la gobernadora han estado dándole seguimiento a lo que se va a hacer. Sin embargo, recuerden que ahora mismo hay una dificultad grande que tenemos y la dificultad ahora mismo lo están teniendo en Boca del Toro y en Chiriquí. Sin embargo, no van a dejar a Chilibre por fuera. Gracias y Dios los bendiga. Estamos dándole seguimiento a todo lo que se hace en la comunidad. Bendiciones.